S.I.TROCCIÓN 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 ¡Gracias! 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 ¡Asaquí esta noventa! ¡Show final! ¡Moleta vuestra! ¡Está aquí conmigo de confusión, señor! ¡Anda, Jován! ¡Para Ginzer, de mi cumpleaños! ¡Muchas veces que se lo olvida! ¡Para Daría Romero Jiménez! ¡Para China! ¡Éxitos! ¡Clásico de Éxitos! ¡La gente punchao! ¡Su gente, su gente, su gente! ¡Bonas para Gin de Chibri! ¡Saludé de Gaudi! ¡Arriba, mi gente! ¡Aguasta, vamos! ¡Aguasta, vamos! ¡Producciones espinosas! ¡Aquilipio espinosas para ti! ¡Aguasta, vamos! ¡Para Silvio Perlmundo, noticias! ¡Siempre presente en todos los eventos deportivos! para tu inatencia mi hermano mi primo para Cristian de Sacoyazos muchas gracias, muchas gracias a todos por tu presencia que bonita canción estamos en el gran aniversario de Yo Juveno San Pedro del Maradio de chicos mil cancoyazos arriba San Pedro arriba San Pedro Daisy para todas las chicas las chiquillas preciosas muchas chiquillas muchas gracias por tu presencia la china romana ahora vamos vamos a bailar Dalía su banda saltando vamos a ver Chupa 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 ch chronic ¡Saltando! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video